En 1929, un estudiante murió durante una expedición a las colinas de Vermont. Un año después, la Universidad Miskatonic ha enviado otro equipo a la zona. Bienvenidos a Tiempo de Cosecha, la campaña más reciente para la llamada de Chulu dividida en varias partes y pensada para ser jugada de forma lineal. Si eres un guardián primerizo o disfrutaste del relato El que susurra en la oscuridad, esta campaña es para ti. La trama se desarrolla a través de cinco aventuras interconectadas más una última de estilo muy pulp, todas repletas de sus propios penejotas y monstruos, y todo ello para descubrir qué está pasando en Vermont. También encontrarás en el libro un apéndice con nuevos hechizos relacionados directamente con la trama. Otro apéndice con 10 investigadores pregenerados para emplearlos directamente o como inspiración, empleando nuevas ocupaciones estudiantiles. Y un último apéndice con ayudas de juego y mapas, muchos mapas. Incluso podrás disfrutar de la campaña utilizando las reglas de Pulp Chulu gracias a las numerosas notas. Preparaos porque...